¿Un Quetzal no entra en la cárcel? No, no es. ¿Qué haces eso? Aquí entra. ¡Ay! ¿Qué es eso? Tengo un boom. Pa' verte bien, pa' verte bien. La pongo en la cabeza. O sea, por favor. Quitadme el Satisfyer. ¿Qué es esto, tío? Tiene una pincha en la cabeza. ¡Pero que no pones! Espera, que te pongo otra. ¡Hostia, tiene dos! ¡Ah! ¡Ahora tiene cuernos! ¡Le han puesto los cuernos! ¡Pues como a ti, Copérnico! ¡Cristinini de diablilla! Era broma, oye. Traviesa. A ti no te los puedes poner, Copérnico, porque no tiene novia. Eso ha sido muy cruel. Copérnico, espera, espera, vamos a volar. ¡No, déjame! Eso ha sido cruel y malvado, ¿eh? No es así. Nefu, modo diablo activadísimo. Así soy. Le pinto el pico ese también. Píntale, píntale el pico. Joder, que parece la Carmen de Mairena, tío. Parece la Carmen de Mairena. Así se parece a Nefita. No, pero píntaselo ahí, negro. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Escúchame. ¿Quiere que le pinte el pecho de rojo también? Venga, va. Píntale el pecho de rojo. Laxu, los que salvan el más caro pintar, desgraciados, ¿eh? No, valen igual, Rusito. No, valen igual. A ver, eh… Qué bonito, qué bonito. Tienes que ganar dinero por el mercado, desgraciado. Ahora píntame el Argentavis, Rusito, el Argentavis. Eh… Vale, vale, dime. ¡Aaah! ¡Qué colore! ¡Copérnico! ¡Copérnico, ven! ¡Ven, Copérnico! ¡Ve a decirle algo, hombre! ¡Copérnico, ¿dónde estás? ¿Está en el baro? ¿Dónde está? Está llorando en su casa, ahí abajo. ¡Dime, dime! ¡Copérnico! ¡Ya me he secado las lágrimas, dime! Eh… Tú no tienes novia porque… … ninguna chica está a tu altura. ¿Por qué más feo que patea en el barro? ¡Calle, hombre! ¡Oye, pero vale ya no! ¡Copérnico, escúchame! Eres como un ser superior. Escúchame, Copérnico. Tú, lo que me ha dicho Cristinini, tú no tienes novia porque ninguna chica está a tu altura. Exacto. A esa altura tan baja. ¡Joder! ¡Oye, pero vale ya no! O sea, Nexus, de verdad, por favor. A ver, Nexus. Tienes que entender. Mira, el día que Copérnico nació, el médico lo tiró contra un cristal. Y le dijo a la madre, ¡Ojo! Si se queda pegado es porque es un bicho. Pero… Pero murciélago. Y no me quede pegado, ¿sabes, señor Winters? ¡Eres más feos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hombre, Copérnico, sigues estando solo. Perfecto. Bueno, vaya bien. ¡Aaah! ¡Pobre Copérnico! Pero, pobrecito, pero el bullying este. O sea, Copérnico… ¡Aaah! ¡Copérnico! ¡Me voy a tirar a la lava! ¡No! ¡No, Copérnico! ¡Nadie me quiere ir! ¡Copérnico, no! ¡Copérnico! ¡No, Copérnico! ¡A la lava! ¡No, que puedes sobrevivir! ¡Tirate mejor de ahí arriba! ¡Adiós! ¡No, Copérnico! ¡No, Copérnico! ¡No! ¡Se ha tirado! ¡Copérnico! ¡Dios! ¡Tenéis un oscuro corazón! ¡Pobrecito! ¡Copérnico! ¡Me lo he perdido, tío! ¡Es que por qué no le dices que se espere! ¡A ver! ¡Me lo perdí! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Que se va a tirar! ¡Al menos lo quiero ver! Oye, ya te podrías tirar tú ya si te cojo la piel, ¿no? ¡No, no, no! Me viene fatal, ¿eh? ¡Fatal de mal!